No me agrada la gente como usted, no me agrada verlos llegar a este país honesto tratando de hacerse pasar por personas decentes. Es cierto que usted ordenó el asesinato de los jefes de las así llamadas cinco familias en Nueva York. Todo eso es falso. ¿Por qué debemos pagarle? ¿Por qué darle el dinero que nosotros ganamos? Él tiene armas, nosotros también. Le haré una oferta que no podrá rehusar. Antes de llegar a mi hotel, seré asesinado. En el aniversario del nacimiento de su creador, Mario Puzo, El Padrino II, este jueves a las 10 de la noche, por TVS.